Mujer Mujer adventista, levántate y resplandece, mujer adventista, sé un ejemplo de fe y oración, mujer adventista, levántate y resplandece, porque ha llegado la hora. Confirmemos nuestra misión. Nuestros dones al Señor ofrecemos, al servicio de la humanidad. Mujer adventista, iluminemos a todos el sendero que conduce a la patria celestial. Mujer adventista, levántate y resplandece, mujer adventista, sé un ejemplo de fe y oración, mujer adventista, Mujer adventista, levántate y resplandece, porque ha llegado la hora. Confirmemos nuestra misión. Mujer adventista. Gracias.